Música Bueno, ante todo, muchas gracias. Hoy un día súper complicado, lo estuvimos pensando con María que desgraciadamente no pudo venir porque se descompuso hasta el último momento pensando si lo hacíamos o no lo hacíamos, porque bueno, todo lo que pasó hoy en el país iba a estar difícil llegar a la Ciudad de Buenos Aires, así que les agradezco muchísimo el esfuerzo de apersonarse. De hecho, hubo gente que me dijo que estoy yendo a pie, tipo pederilación, a Lufán. Así que bueno, muy contentas de que igual hayan podido venir. Y también muy agradecida a las compañeras de la Federación. Una pena que María, pero se lo vamos a dejar el mensaje porque yo había pensado cosas, que María era la primera persona que yo había conocido de la Federación, cuando creo que la Federación no era la Federación, era la fulana. Son las fulanas. Bueno, sí, entiendo, pero acá estoy allá lejos y hace tiempo y hacían, a ver, Claudia, si estoy equivocándome, si estoy confundiendo datos, hacían una reunión de tango de lesbianas en Santermo, ¿verdad? Sí, señora. Muy bien. Yo odio el tango. Gracias por eso. Yo tardé mucho en salir del clóset. Porque, claro, que lo quería decir porque dije, qué bajón, tango. Bueno, pero yo tengo este primer recuerdo. Y bueno, para la gente más joven y que no sabe quiénes son las personas que me rodean en el día de hoy, yo les quería contar que, bueno, van pasando los años. Hay gente que va vendiendo sus ideas y sus ideales y sus principios. Y hay que decirlo, a medida que pasa el tiempo, yo más la quiero a María, que sigue ahí al pie del cañón, poniendo de moda cuestiones que después somos todas matrimonias igualitarias, pero en principio, ¿viste más esto, no? En principio. Bueno, así que había empezado pensando en eso, que lo quería decir públicamente, después que me sorprendieron muy gratamente porque la última materia que yo cursé en la universidad, yo no me recibí nunca de letras, colgué la carrera con el, tengo un analítico precioso que dice 99% de la carrera esta. Veo una monografía de seminario de Cicerón, de quien les podría hablar, ahora una hora, que no nunca describí en un acto político, pero la última materia que cursé, a ver si me acuerdo el nombre, es análisis del lenguaje de los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Con la profesora. Con la profesora se la aprobó. No, tanto no me pusiste, pero me acuerdo que quedaste sorprendida, porque imagínense una materia que se llamaba análisis de los lenguajes, los medios masivos, yo me dedicaba a la filología antigua, estaba repodrida la filología, filología tiene dos materias optativas en todo el curso. Y dije, bueno, una fue esta, o sea, un delirio. Imagínense que alguien estudia latino y griego iba a hacer esa materia. Y entonces me pidió una monografía y yo hice catulo como lugar peniente. Muy bien. Muy bien. Bueno, y te había gustado en su momento. En su momento. Así que bueno, me reencuentro gratamente con mi profesora de la última materia. Bueno, no sé qué prepararon las chicas, pero como las presentaciones siempre hay que leer un fragmento del libro, yo voy a empezar leyendo un fragmento y después les voy a traer la palabra. Y en todo caso, me gustaría que después debatiéramos, hablásemos, en fin, esas cosas que uno hace cuando se junta en estas presentaciones y demás. Bueno, cuestión es que pensando en nuestra conversación, dije, vamos a leer este capítulo que se llama Eternas Jovencitas Queer y que da nombre al libro que es Diario de una Externación, Games of Crown, porque a partir de acá empieza la externación. Y tiene un epígrafe de Virginia Woolf, de su novela El Tiempo, que dice que agradable no ser joven, que agradable no prestar atención a lo que la gente pueda pensar. Externada no es realmente de alta. La verdad es que afuera sigo viviendo con Crohn. Seguiremos siendo él por siempre. Un abdomen enfermo, un intestino enfermo, yo enferma, de la cabeza y del cuerpo. Se me rompe la perilla del horno y sentada en el piso lloro media hora sin saber por qué. No lo puedo controlar. Recién me avivo de una obviedad. Me percata mi hermosa médica, con la cual hemos aprendido a trabajar juntas y con la cual me llevo tan bien que mi médica parece. Tomo alrededor de un miligramo de corticoides por kilo de peso hace más de dos meses. Paciencia. Paciencia es lo que quienes me rodean deben tener conmigo porque me vuelvo insufrible e intratable. Quienes te quieren te van a bancar, me dicen. Me cuesta creerlo. Harto. Quien enferma, enferma. Contagia. Más tarde aprenderé que voy a vivir el resto de mi vida con una suerte de miedo, de alerta, como un animal descubierto en el claro de un bosque, con el oído siempre puesto en escuchar mi abdomen. Ahora afuera todo es hostilo casi. Adentro también. De cualquier forma, por difícil que sea circular por Buenos Aires, sin tono muscular y sin fuerza, afuera es afuera. Aunque también sea una cárcel, la cárcel de afuera, llena de ausencias, es afuera. Y yo voy muy lenta. Visito mucho la clínica para no extrañarla y para no dejar de sentir que aún no safé, que no estoy ni cerca y que si me hago la loca, me la vuelvo a pegar. Todo atado con hilos. Pero acá es mejor que estar echada y postrada en una cama cuyo colchón me hace sudar y se hunde. La calle no está plagada de lo que yo diría presencias. Te encontrás con gente, alguna que conozco, otras no. Los tipos siguen siendo la misma mierda pajera de siempre. Incluso ahora, con esta cara de Kiko, del chavo del ocho que arrastró. Parezco trasplantada o a la espera de un trasplante de hígado de tan amarilla y hinchada que estoy. Me enteré que estabas internada, me dice en el colectivo, una de las boludas princesitas de la vanguardia queer local. Una que será en unos años una mártir de la censura, una medadista sobre la mesita de un militonto de izquierda en una universidad. La vanguardia queer local de suplemento, ojito, que esta no sabe lo que es que te ataquen en la calle por torta, o que te echen de tu casa, o que te dejen tus amigas. Queer de manual, poco talentosa para artista clásica, flaca y fea como modelo. Una boluda con privilegios que se rapó un poquito la nuca, viajó a España, leyó dos o tres libros, y como se deja coger por las patronas de estancia del suplemento gay local, dice lo que se quiere escuchar en los festivales, se hizo su lugarcín tan minúsculo como su polito de hueso. Tampoco pide mucho. Hace años que no nos hablamos, y hace años que yo decidí que lo mejor era no seguir perturbando mis tífonos con su voz eternamente aniñada y aflautada, pese a su avanzada edad ya, a esta altura, como la de todas, en realidad. Como si fingiera eternamente ser una ninita buena. Me alegra que estés mejor. ¿Acaso yo te dije que estaba mejor? ¿O vos colegís que estoy mejor porque viajo en colectivo? La verdad, si pudiera ir en taxi a todos lados en este momento iría, pero no puedo pagarlo. Y el mejor corre por tu cuenta, porque yo no te lo dije. ¿Mejor que quién? Decir algo por decir algo a alguien con quien ni te hablás. La mil pienso. ¿Tiene el cuerpo tan atrofiado como el mío? ¿También le dolerán los gemelos cuando caminan como a mí? Trastornos de la alimentación y del envejecimiento del periodismo de la teoría queer local que confunde ascetismo sexual con tingidoras de orgasmos hetero-friendly con experimentación y experimentación con reviente. Todos escalando posiciones en el ranking de la nada. Estaré demacrada y con cara de kiko feo, pero todavía puedo despreciarles. Mi lema es compartamos la incomodidad. Si me entregás ausencia de la buena onda de la nada de jovencita ticuniana, yo te entrego malestar. Vos también te volvés con un nudo en el estómago a casa. Al menos eso, que estemos todas incómodas. Estaré enferma, pero no me volví ni buena ni mansa. Ni te agradezco tu ausencia. Solo estoy un poquitín lenta e hinchada. No me hermané con la pavada que encarna. Decir algo es menester decir algo. Hacer la perfo de la preocupación. Sí, ya te vi. Y nos vimos, chiquita. Sí, no tengo ganas de saludarte. Soy yo, sos vos. No te quiero saludar. Nos reconocimos. Estamos en el mismo colectivo. Nada más. Y vos no tenés el coraje para ignorarme ya. Inmunda feminidad de confort alterno. Solo un poquito. Con voz de pito. Imposible odiar. Imposible ignorar. Un año más tarde, la princesita queer me dirá te ves bien y yo retrucaré lo estoy. ¿Sentirán neutralización imperial de la eterna buena conciencia queer? ¿Levantando muertos? Para nada. Exorcizando fantasmas. Todos fenicios. Solo habría que echarles tierra. Al fin de cuentas, hacer el bien, ayudar a los pobres y militar en la villa también lo hace Cáritas, cuyo presidente es el papi prodigador de la más rubia de las lenguas feministas antirracistas porteñas. A propósito, tu viejo, el que te regaló el departamento ese, ¿dónde trabaja? Decir la verdad, sea lo que sea la verdad, podría dejarnos en la indigencia. Recordémoslo siempre. Gracias a todos y a todas por estar, por venir. Sé que no vienen por vosotras, sino por Leonor. Ellos vinieron por el libro y vinieron por esta pieza increíble que la verdad que a veces es muy fuerte esto de jugar con el humor todo el tiempo. Les agradezco y les pido disculpas porque la verdad que nosotros no tanto como federación pero como defensoría es la primera vez que hacemos una actividad de este tipo de presentar los libros y creo que veníamos hablando con eso y Mariel también. Tienes mil disculpas y quiero decirlo también públicamente. No es la virtud, se me compuso, sucedió hoy. La reunión era hasta con un ministro que teníamos hoy temprano y... Ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Ya es lo no, no, no. Y no, no llamo por teléfono como vos para... Para decirlo. Nada, somos compañeras de militancia, también tenemos muchas luchas en común y hay muchas luchas con las que hay que batallar en estos tiempos. Entonces, por ahí a veces no tienen ni haciendo un bálsamo sino pero un momento de reflexión entre todos y todas, el sentarnos, el hablar, el tratar de leer un rato, el tratar de que vos nos veas y que nos hagas cagar de risa, pero también nos dejés pensando porque nos metés ahí en la ficha de qué está pasando porque vos lo tratás con humor y nosotros decimos uy, qué cagada esto, la verdad que a mí me pasó cuando, te soy una tonta sincera, que no sé, soy bastante inculta, pese a mi... Sí, tía, lo sé, lo confieso, pese a... Porque tengo transformación, la verdad. No podemos poner eso. No podemos poner eso. Yo me recibí una uva de abogada, viste, esto no pasa en la uva. Un albinario. Esto no pasa en la uva. Y me recibí abogada, siendo muy pendeja, los 25, la verdad que la única calle que tenés, nada, el 37 está en la uva, viste, la verdad. No tenés calle, no tenés experiencia, no tenés historia y no tenés un andamiaje de conocimientos y de experiencias que hoy con 41 años no puedo decir, no puedo tener. Entonces, y cuando nos empezamos a decir, me trae el libro Clau, que ahora lo tiene en la mesa de luz, no sé si lo leyó, pero lo tiene todo en la mesa de luz. No, 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 no el libro, no el libro, sino, sino esta enfermedad, esta, esta, este... Bueno, bueno. Entonces me pongo indagaria, a ver, y a ver qué significan, y después te encontrás con un libro que... Que lo que plantea... Otro golpe, dame. Dame otro golpe. No, 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 no. No, no, no. Está ahí atrás. Está ahí atrás dibujando. Yo tengo también esta particularidad. Voy a describirlo al igual que vos. Voy a decir cómo hablar y tener a Steffi pintando acá atrás y entretenida. y nada más allá de toda descontractura que tiene que ver con esto de que parece una presentación formal pero terminamos haciendo un debate entre todos y todas porque nos conocemos hace un tiempo ya agradecerte por darnos la oportunidad de que vengas a este espacio de que también en estos espacios se empiecen a debatir estos temas y hablar y a reflexionar y a hacerlos pensar a todos de una manera diferente te conocí a través de esta historia que has narrado y la verdad que me llena de orgullo tenerte entre pares de compañeras de militancia porque sin duda has sido una luchadora en todo esto y has mostrado una capacidad increíble para desarrollarlo y dejarlo plasmado en este texto mis palabras son de agradecimiento de bienvenida a la casa de que tenemos otra compañera de lucha y en las demás luchas que caemos por supuesto vamos a estar codo a codo y espero que sí y si no defenderme de paz que me pega y nada, agradezco mucho me quedo también con muchas cosas de esto de que vos hablabas de... 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 y me quedo con esto de no demoremos vivamos un poco de otra manera aprendamos a... a sentirnos todas y... y ojalá que... esto me lo quedo de este libro y la verdad que me... me queda esa reflexión de no demorar muchísimas gracias por la enseñanza y muchísimas gracias por estar hoy acá con todos nosotras gracias bueno, quería agradecer especialmente a Nacho que fue quien dijo la fila nos van a presentar el libro de... de Leonor Silvestri y yo le dije maravilla pero soy muy mayor porque claramente la escena es para la potencia para la juventud para la energía y... 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 y me agregó no es que queremos a alguien de la cadena así que aún peor perfecto claro, como... como Cronenberg en... en la mosca que... que la señala le dice estás cada vez peor ¿no? estoy cada vez mejor yo le dije estoy cada vez mejor así que quiero agradecer muy especialmente a Nacho que dijo yo voy a escuchar yo quiero estar porque la sigo a Leonor desde siempre y entonces quiero agradecer a su vez porque la posibilidad de estar en esta mesa me devuelve también a los otros libros de Leonor justamente presentando el Games of Cron diario de la Internación en realidad pude leer todos sus libros anteriores y ahí entonces aparece una secuencia que me interesaría comentar un momento que es frente a esta narrativa focalizada justamente en cómo se configura la experiencia de un cuerpo que habiendo sido interrogado, reflexionado, experimentado a través de la poesía a través de las artes manciales, a través del entrenamiento, a través de las narraciones y la participación en grupos de militancia contra el heteronormatismo, contra el capitalismo heterosexual que sucede cuando estamos ante un modo de narración que incluye también una revisión de lo escrito antes todos sabemos todos sabemos y todas sabemos hoy que el testimonio la declaración o la presentación de nuestra propia experiencia forma parte de los materiales privilegiados de la industria cultural ahí tiene sentido que los hayamos conocido en una materia que ya no existe y que tenía por nombre el lenguaje de los medios masivos de comunicación y había alguien que hablaba de Caturo justamente en esa materia ¿no es cierto? hoy sabemos que el lenguaje de los medios de comunicación plantea la entrevista el testimonio la palabra de ese yo mostrado de manera melodramática exhibido y extravisibilizado como uno de sus materiales fundamentales especialmente para la normalización justamente la propuesta de la fulana históricamente fue ¿cómo diferenciar aquella forma de exhibición que implicaba una normalización propia de los dispositivos de poder en el capitalismo respecto de un uso de la visibilidad resistente y contra toda forma de asimilación que aparece en esta militancia cuando entré dije ah pero esto es Leonor y la fulana justamente acá hay un diálogo muy singular porque es los viernes de la fulana justamente y entonces allí tengo que agradecer haber podido disfrutar el último mes especialmente porque fue cuando nos dedicamos a preparar la presentación ver tanto cómo aparece ese yo ese yo de la narración ese yo de la vida colectiva pero y el yo del poema en relación con una resistencia política que como muy bien nos explica Leonor y nos enseña Leonor cuando repudia a la academia cuando repudia las becas cuando repudia los organismos de investigación y de financiación universitaria y sin embargo parte de lo que disfrutamos es un uso de la teoría que es en realidad una forma de experiencia y allí entonces recordamos una historia contrapelo de la fulana y de la propia federación que en los textos de Leonor aparece historizada indicando justamente cómo el Estado tiene mecanismos de captura que puede regularizar aquella forma de resistencia y convertirla en una mira ficción un mandato a partir del cual vivimos no solo el límite sino la eliminación de nuestras propias potencias en este sentido los libros las clases porque Leonor da clase también Leonor tiene la capacidad de compartir de formar un espacio de experimentación como este libro lo muestra y esto nos permite volver a la película y volver a sus poemas donde en realidad como muy bien decía Flavia hay una cuestión del testimonio que ya no consiste en la narración de una vida individual sino en la singularización de la experiencia el feminismo nos ha enseñado que no hay estrategia política sin narración y no hay narración sin estar a contrapelo y en la resistencia esto es lo que suele considerarse y Leonor lo dice de manera muy clara que la temporalidad o se vive de manera rutinaria y normalizada o se vive como un padecer experimentado y ese padecer ahí está esto tan interesante que decía Flavia de leemos simultáneamente en el libro un experimento de que hacer con este cuerpo que como muy bien dice Leonor es un cuerpo que atraviesa las singularidades de todos los cuerpos los cuerpos con prótesis los cuerpos con anteojos los cuerpos con algún tipo de singularidad que sin embargo en este caso atraviesa el diagnóstico y la condena de la enfermedad y la normalidad como convertir esa normalidad en esto que hizo hoy cuando nos veía ese encuentro que es una injuria invertida no para individualizarse simplemente sino para producir una estrategia colectiva y allí es donde la fulana en relación con la propuesta de Leonor tiene mucho que hacer en conjunto tiene mucho que hacer colectivamente porque leía ayer de un libro colectivo en realidad que es de luditas sexuales que donde propone antes porque es del 2014 2012 2012 exacto la primera edición del 2012 claro, eso me permitió releer aquello que estaba antes de Gales of Trump justamente incluso antes de esta nueva vida ¿no es cierto? en luditas sexuales aparece una indicación muy fuerte a las formas organizacionales que dialogan con el Estado y de manera muy explícita que dialogan con el Estado para producir identidades que como muy bien dice Leonor pueden estabilizarse este libro me hizo también volver a una práctica que tiene ahora la Defensoría LGBT la Fulana la Mesa por la Igualdad y la Asociación de Travestis Trans y Transexuales de la Argentina junto con la Facultad de Filosofía y Letras que es talleres de escritura de producción en espacios de encierro con personas trans este es un lugar que fundó en gran medida nuestra compañera Claudia Pía Baudraco que en el año 2005 como muy bien sabemos recordamos con dolor pero también con estrategia y con orgullo sufrió tortura y abuso en la cárcel de Marcos Paz a partir de la lucha que sostuvo contra el servicio penitenciario que hoy está otra vez tan visible en los medios Claudia Pía logró que hubiera en la cárcel federal en el complejo de Seiza un espacio especial con requisas producidas con los cuidados de derechos y de género esto es siempre el reclamo más que más que un hecho justamente para personas trans ese espacio que ella fundó sostuvo y que después no pudo ver en su concreción más amplia es un espacio donde están los libros de Leonor donde los libros de Leonor son leídos donde los libros de Leonor son disfrutados y lo que aparece allí y por eso me gusta mucho imaginar también los modos en que Leonor es leído en distintos contextos en distintas situaciones nosotros podemos pasar una semana disfrutando a Leonor en Youtube disfrutando la película Games of Chrome justamente pero también podemos imaginar aquello que podemos dar cuenta de su potencia pero que no podemos ver como por ejemplo que pasa cuando Leonor es leída en situación de encierro y ahí sucede algo muy singular que Leonor enseña que Leonor dice pero que además sostiene en su escritura uno de los problemas fundamentales que siempre conversamos con Paz con Claudia y con Flavia es como en situación de encierro el testimonio es considerado parte del tratamiento penitenciario justamente el tratamiento criminológico en todos los términos en todos los sentidos de la expresión incluye narrar la propia vida para dar cuenta de una conversión que permitiría que una persona volviera al lugar del que fue expulsada ratificando ratificando que es aquello por lo cual fue expulsada esta situación aparece cuando leemos los textos de Leonor en situación de encierro justamente desde el punto de vista de pero esos mandatos además se trata de personas de muy distintas edades en muy distinta situación de muy distintos lugares de América Latina ustedes seguramente saben o o hemos conversado ya que mujeres y personas LGBT en situación de encierro suelen ser fundamentalmente personas sometidas o a trata o al tráfico de lo que la ley de estuplicación llama la zona más baja del circuito es decir personas que están en una trama no solo de la ley y del poder punitivo del Estado sino también de la propia trama de la que participaban cuando leemos los textos de Leonor en ese contexto lo que aparece es algo muy sutil que Leonor suele decir riéndose a través del juego a través de la burla a través de esa injuria que no deja de ser una injuria amiga que es justamente cómo salir de aquellas ficciones regulatorias de aquellos mandatos que nos obligan a identificarnos con lo que nos expulsa y justamente en situación de encierro eso es clarísimo porque aparece una interpelación a ser trans a ser gay a ser de un único y regulado modo para poder ser readmitidos y readmitidas en espacios la familia la escuela el hospital el propio barrio de donde hemos sido expulsados y expulsadas a costa de esta admisión este sacrificio de la propia potencialidad es lo que en el diario de una internación aparece como dice Leonor como una exploración y es lo que nos permite en esta situación de encierro hablar no solo de no aceptar los mandatos cosa que lo queer habría dicho históricamente hasta que se fue solidificando hay áreas de estudio queer imagínense hay becas queer ¿no es cierto? hay institutos de investigación queer sin queer sin queer porque es como es la primera de todo instituto exactamente exactamente se estima así el objeto de claro claro de hecho siempre contamos cuando la fulana y la la fulana y la federación hacía sus primeras acciones en universidades justamente el gran problema era cuando sus propios amigos o amigas nos decían que van a hacer si alguien se tira y nosotros les decíamos que estamos haciendo volantes haciendo flyers todo el tiempo nuestra intención es que alguien se tira y se tira exactamente y entonces quería leerles un pequeño fragmento de pequeñas intuiciones para una ecología para una ecología amatoria libertaria está todo robado eso ¿eh? sí, seguramente todo vistas pero en el poema no, en el poema traducido no, en el poema no, en el poema no, en el poema de nuestras vidas abrir la conciencia del espíritu incluso cambiar el mundo creemos que el uso reflexivo de los placeres es una potencia afirmativa activa y creativa en la vida de los cuerpos y sus ecosistemas el sexo hace que el mundo sea un lugar más excitante somos aventureras y nos preguntamos ¿acaso tener menos sexo y con menos personas es más virtuoso que tener mucho con muchas? nuestra ética tortamarica no se mide por el número de personas con las que hemos tenido sexo sino por el cuidado con las que las hemos tratado y nos hemos dejado tratar nos juzgamos a nosotras mismas por nuestros intentos muchos fallidos de vivir hoy de una manera más ética y más libre y en el poema donde aparece la lectura de aquella traducción de Adrián Rich que es la cabecera de los queer justamente plantea leí tu poema Adrián de cuando aún se podía creer en las mujeres unidas contra un enemigo común el varón habla de una traducción de un poema de otra mujer para que vos puedas entenderlo en una lengua que no es tuya esa otra es una referencia literaria la musa de una mujer blanca señalás tres palabras y un tema enemigo horno pena amor dan vida a lo tuyo propio para hablar de un tipo de dolor compartido innecesario y político de cuando aún parecía lícito creer en las mujeres unidas contra un enemigo común el patriarcano hoy un eslogan para obtener subsidios una coartada que gambetía el pensamiento crítico mujer una ficción contingente una asignación política política y maniquea esencia una vieja de mierda que te tira encima la policía afino la puntería mentira secreto silencio ceda en la posta las ideas como navajas y ende la garganta la noche oscura fogonazo un faro guía a mis acciones una mira telescópica asestarle un disparo certero al binomio ¿había acaso modo de saberlo? la biología no es un destino este poema enlaza la potencia de experimentar la propia vida el propio cuerpo fuera de toda ficción regulatoria de Leonor con esa convocatoria a un tipo de militancia que no es la militancia que se sitúa en las identidades definidas de una vez y para siempre sino precisamente como este espacio nos indica la Fulana y la Federación Argentina LGBT para seguir buscando de esas narrativas de estos testimonios un modo de temporalidad que no arme el mapa de los pobres las pobres las excluidas los excluidos simplemente sino el mapa de las acciones y de las estrategias de la resistencia muchas gracias de las escuelas además a mí me resulta muy conmovedor a ustedes no las debe conmover nada pero imagínense que fue la última materia entonces fue la profeta que me enseñaba yo debo confesarte algo no uso más la industria cultural obviamente odio adorno de texto me hizo mucho daño estuve mucho tiempo en el libro a full no estoy mirando Utopia Utopia y Mr. Robot pero estoy ahí a full con ese asunto pero bueno y un poco para retomar la propuesta del libro y el espacio que nos convoca contarles que la diversidad nosotras estamos muy acostumbradas a hablar de la diversidad pero dentro de la diversidad hay otra diversidad que en general le cuesta más llegar a estos espacios incluso le cuesta físicamente o sea es una cosa que cuesta que es la así llamada diversidad funcional que es la palabra eufemística con la que la gente que no tiene operaciones de diagnóstico en el cuerpo le gusta llamar a las personas que si las tenemos y por ende somos identificadas como discapacitadas tullidas y demás ahí siempre me acuerdo de Jimmy de South Park frente al director de la policía de la corrección política la verdad que yo prefiero que me digan tullida a que me digan que me digan que me digan minusválida dice él prefiero que me digas minusválido que me digas con actitudes o ¿cómo se dice? cosas diferentes y la capacidad diferente ni puedo pronunciarlo en fin todo eso prefiero minusválida y entonces bueno un poco hay alguien a quien no hemos mencionado todo este recorrido que me parece que es la que unió todas las puntas que es Georgina Georgina Orellano porque la verdad es que yo a las chicas si bien nos conocíamos obviamente nos conocíamos en los espacios pero la que nos convocó a todas a reunirnos fue Georgina y Georgina últimamente está con una idea de que si hay una suerte de diversidad nosotras tenemos que ser la disidencia y a mí me parece yo tampoco me siento una diversa funcionalmente porque todas somos diversas funcionalmente lo que sí me siento una disidenta del régimen de las operaciones de diagnóstico de la normalidad y a propósito de eso o sea justamente porque es un libro que habla de eso de la discapacidad y de la disidencia de la normalidad y de poder evitar esa disidencia de la normalidad pese a lo que dice Flavia de manera alegre a Flavia le parece un bajón a mí no dejame contar bueno pensando que en realidad la esencia singular de todos los pueblos son los estados valetudinarios pero que a mi modo de entender el funcionamiento de las cuerpas yo diría que la esencia singular de todos los cuerpos son los estados valetudinarios en realidad eso es lo que hacen los cuerpos lo que hace a un cuerpo es desintegrarse enfermarse romperse destruirse y volverse a componer de otra manera diferente y esos estados valetudinarios que también tienen que ver, no solamente tienen que ver con perder algo que la gente cree, como cree en Dios, que es en realidad un mito, como cree en el progreso, como cree en diferentes ficciones de la modernidad, que es la salud, no tiene que ver solamente con perder la salud e intentar reencontrarla, sino que estos estados valitudinarios también tienen que ver con poder invocar las potencias que esa pérdida supuestamente no tiene. O sea, para decirlo en fácil, yo soy de la idea de que todo estado valitudinario, toda condición del cuerpo, desde envejecer hasta portar una condición, tiene una potencia invocar. Y que no importa cuán dura sea esa condición, hay una potencia ahí a invocar y hay que salir a buscarla porque si no la vida se vuelve muy complicada. Entonces, a propósito y justamente, porque ya lo ha dicho todo la profesora, el primer capítulo, el capítulo cero del libro, que se llama Catálisis, y que empieza con una frasecita que está en una peli, ya un clásico, la peli de Tom Browning, Fricks, de la cual, a partir de la cual Ramones creó el Gaba Gaba Hey y el Pinhead, que son los personajitos esos que todas conocemos, que son unos personajes que trabajan en este circo de Fricks. Y bueno, empieza con esa cita que es Guba Gaba, una de nosotras. Y dice así, perdí la cuenta de la cantidad de veces que alguien usa irracionalmente la palabra discapacidad para decir limitada. En el paradigma capacitista de la normalidad heteronormal, un límite está dado por la ausencia de algo, tal como Freud nos enseñó a todas, o a partir de la diversidad de la funcionalidad de un mecanismo. En el paradigma capacitista de la heterosexualidad capitalista y biopolítica que la heterosexualidad capacitista y biopolítica construyó, discapacidad supone no poder hacer algo, estar impedida, y significa tener la sensorialidad o las potencias arrasadas. Es verdad que reconozco que mi futuro se manifiesta más incierto que el de muchas de ustedes. Que mi cuerpo no está íntegro, aunque parezca que el de ustedes sí. Es verdad que dependo de la electricidad y de la jeringa. Que mañana no sé. También es cierto que conozco pocos cuerpos, por no decir ninguno, tan intensos en sus múltiples capacidades y potencias como el mío. Y no es por negar las partes que me han ido cortando, los tejidos que he perdido o la condición mutante que porto. Del mismo modo que he visto pocas veces gente con mayor capacidad de afectación que esas personas diagnosticadas autistas por un aparato biopolítico médico legal o más intensidad de alegría, inclusive en un mundo que les usa de insulto e injuria, que esas personas usualmente llamadas down. Cada una de esas personas que nos usa de insulto predica y atribuye sus propios límites e incapacidades y afirma y sostiene cada día con sus actos un régimen de opresión. No se puede aprender discriminando. Del mismo modo es menester incomodar a quienes se incomodan con su microfascismo, que tantas portamas dentro caiga como caiga. Ante la violencia de la opresión, el pacifismo suplica pedagogía para aprender, como quien pide educación sexual, anticonceptivos y aborto legal, moralmente. Pero las negras nos enseñaron que a las violencias de la buena conciencia hay que responderle. También nos enseñaron que somos esclavas de un régimen del cual hay que fugar y que oscuro y negro son palabras hermosas que no deberíamos utilizar para hablar de complejo, difícil o corrupto. Nos guste o no, no somos todas hermanas, ni siquiera aliadas. Lamento mucho que alguna de ustedes piensen que, porque un médico no les dijo lo contrario, no portan cuerpos diversos en sus funcionalidades, sentires, desarrollos y potencias. Me da una pena infinita que piensen que la riqueza de la diversidad cultural y de la biodiversidad, siempre a proteger, no incluye la diversidad funcional. También lamento que sean tan poco capaces de usar el vocabulario al máximo de sus posibilidades, no de inclusión, sino de expansión. Lo lamento sinceramente por todas ustedes, las que callan, las que no oyen, las que se hacen las tontas, porque el reino de los devenires está obturado por su propia incapacidad y jamás podrán precipitarse en él. Lo que no lamentaré nunca es molestarles, ponerlas nerviosas, hacerlas sentir mal, retorcerlas, arruinarlas. Y si algo espero de mis intestinos es que cada día produzcan más pedos y mierda, para devolverles, como las personas así llamadas autistas, un poco de todo lo que ustedes producen legitimándose desde su reinado de creerse más, mejores, normales, perenes, invulnerables. Acá la profesora me va a corregir. En lingüística y gramática se usa un procedimiento que se llama catálisis, mediante el cual, si mal no recuerdo, podemos reponer elementos sumergidos en la oración. Una buena manera de saber si usted está reterritorializando lisa y llanamente un facho es utilizar este método. Por ejemplo, si usted en la siguiente oración, y cito, no poder hablar fluido inglés me hace sentir discapacitada, modifica el eczema discapacitada y lo reemplaza por no poder hablar fluido inglés me hace sentir mujer, o no poder hablar fluido inglés me hace sentir indígena, o no poder hablar fluido inglés me hace sentir villero, o no poder hablar fluido inglés me hace sentir negra, O no poder hablar fluido inglés me hace sentir lesbiana ¿Y se ofende? Entonces es que el discapacitada está siendo usado de una manera ofensiva Y no es que yo quiera defender la corrección política Sino que se devenen las operaciones de un régimen de opresión Que ustedes apoyan con sus actos lingüísticos Es decir, con su hacer cosas con palabras Tal vez con hacernos cosas, volvernos objetos reificados Con el cual masturban su buena conciencia Desearía vivir en un mundo donde se use el lenguaje al máximo De su capacidad de obrar para la libertad Y no para que esa capacidad esté al servicio del sometimiento Del mismo modo que me gustaría no tener que contenerme Y poder golpear cada vez que me insultan Sin quedarme sin laburo O sin que piensen que el problema lo tengo yo Desafío para mi cuerpo, como me pide mi profe de kickboxing Pelea pensando, no te dejes arrebatar Y no te vayas para adelante No pierdas el equilibrio Y no te abras desbalanceándote Como a mi me gustan las cosas más participativas Y supongo que las chicas también Así que me gustaría escucharlas a ustedes Y que bueno, que hagan preguntas, comentarios O lo que fuera ¿De alguna? ¿De alguna? ¿Van a tu cigarro? Tranqui Tranqui No levanten esta roja de la mano Vamos, vamos A mí me encantó el libro A mí lo que me gustó Del libro No, no estoy poniendo el frío No, no estoy muy frío Estoy muy suprimida A mí me gustó Y le voy a decir con mis palabras Porque no tengo No soy muy frívida pero si tenemos que terminar la tesis ahí con la compañera todos somos alumnas de ella pero no podemos arrancar su huella en este grado tomamos la tesis y arrancó en marzo la verdad es que a mi lo que me gustó es que me encontré con con cosas que como muchas veces estar en esa situación de hospital ahí me quedo y de no entender de no politizar mi espacio en un lugar en un sanatorio recordando como fueron abusando de mi cuerpo en muchas situaciones y que una no dice nada no dice absolutamente nada bueno, estás ahí a mi me gusta eso empezar a tomar conciencia de estas cosas de verdad a veces en la voraje una no toma de verdad dimensión de lo que hacen de lo que producen con nuestro cuerpo de las decisiones que toman sobre nuestro cuerpo por la vulnerabilidad en la que una piensa que está y está buena a mí me pegan por muchas otras cosas también en el medio del libro nos pasó tuve un tema familiar y me dice claro, justo y me tiran con mi viejo y nos pasa eso que por ahí lo traducimos y lo llevamos a los ámbitos donde te terminen pegando y donde te termina ayudando fue útil ¿entendés? eso está bueno que algo que te llegue algo que sea útil después para ponerlo en práctica para ponerlo un poco de tomar un poco más de conciencia bueno muy gustoso y otras cosas muy bien gracias yo quería recordar un trabajo que hizo la fulana con mucho amor hace ya bastantes años que recordé en el momento de leer el libro y hoy lo tenía justamente lo llevo siempre que es un trabajo con los médicos que la fulana hace como militancia y que consiste en un enunciado muy claro que es cambiar las preguntas que los presupuestos que tienen los médicos las médicas los ginecólogos las ginecólogas no funcionan en el momento en que en realidad estamos allí para esta experiencia esta experimentación de los cuerpos entonces recordaba especialmente por esta contradicción entre la pedagogía de lo doctrinario y de los dogmas respecto a la pedagogía de la experimentación sin seguridad porque tampoco es siempre agradable ir y plantearle al médico o a la médica que estamos en total oposición o que no nos dejamos tratar como quieren tratar esto aparece en el libro de manera muy clara desde el punto de vista de aún en la situación de mayor vulnerabilidad se puede decidir o se puede intentar decidir cómo nos relacionamos con la institución ¿no querés comentar un poquito ese momento? La señora Mayola ahora se entrevista Canela ¿no? 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 Acá no vamos a explicar porque la verdad de salud no sabe que de Canela no sabe Canela fue fue una señora que decía que vivita se dio manas y hace muchos años de hecho ¿sí? 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 Mucho más grande que todas nosotras ¿no? ¿sí? 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 Efectivamente como desde la primera pregunta supongo que va orientada a la ginecóloga o ginecóloga y te pregunta ¿cómo te cuidás? Yo siempre contesto ¿de qué? Porque hay diferentes formas de cuidarse de diferentes cosas ¿de qué? ¿de los mosquitos? ¿de el dengue? ¿de la inseguridad? ¿de los políticos? ¿de la policía? ¿cómo me cuido? ¿de qué? ¿qué me estás preguntando? ¿de las infecciones de transmisión genital? ¿de qué? porque vamos a delucidar un poco qué estás pensando y de qué me tengo que cuidar de repente ¿no? ¿a qué me tendría que cuidar? Que son como estas operaciones que vos decís de desorientar a la persona que tenés adelante yo sinceramente yo sinceramente sí creo que una de las funciones del libro me alegra que haya sido útil Claudia porque la verdad es que sí yo lo pensé a mí me fue útil escribirlo en una experiencia que no me va a abandonar porque la relación entre Crohn y dispositivo espitalario es permanente no se termina nunca o sea todas las personas que convivimos con Crohn específicamente mi tipo de Crohn que es el tipo fistulizante sabemos que vamos a convivir con la institución hospitalaria durante un tiempo largo y el resto de nuestras vidas de hecho por ejemplo la semana que viene tengo que ir porque estuve toda la semana toda esta semana con esta voz y este cuadro de inmunosupresión por ejemplo entonces es algo que no nos abandona y en ese sentido me parece que el libro cumple una función que es la función de avivar giles como por ejemplo pasan cosas en la institución hospitalaria que no son propias si ustedes me preguntan no tienen por qué ser propias de la medicina pero que la medicina se las ha hecho propias del dispositivo de subjetivación propuesto por el hospital y que quien es subjetivada como paciente en vez de ser subjetivada como una persona que porta una condición y que necesita de ciertos recursos técnicos como efectivamente yo necesitaría una abogada vendría a botar la puerta acá ¿no? o sea sin ir más lejos y no por eso vamos a ser subjetivadas en nada o sea venir a preguntar a las personas que tienen conocimiento técnico en la materia de che ¿me pasa esto? ¿qué onda? ¿qué se pasa? bueno entonces volviendo al tema como entre las cosas que pasaron ahí en ese encierro hospitalario porque no hay que olvidarse que el hospital o sea es como viste todo el mundo se olvida a Foucault o sea como claro todos leímos Foucault nadie lo aplica a la vida una cosa sí Foucault todo el mundo se lo evita entonces el hospital es como el neuro psiquiátrico la cárcel la escuela la fábrica otro de los grandes espacios de encierro y casi no se ha modificado por lo menos en la Argentina con respecto a lo que Foucault cuenta o sea está casi tal cual lo dejó dejó la descripción en vigilar y castigar y en otros textos más pero bueno entre las lógicas que a mí me parece que sirven y que desquician y que están ahí puestas en el libro una que siempre a mí me llama la atención es algo que los médicos llaman hacer la mano hacer la mano significa que bueno parte del saber médico se aprende con el paciente o sea lo vas aprendiendo ahí a pesar de que ya te recibiste y demás una buena parte es aprender ahí entonces vos tenés que aguantarte a todos los días imagínense una internación de 60 días después fue un poco más pero imagínense una internación de 60 días donde todos los días no viene tu médica y el grupo de especialistas con el que vos trabajás sino viene tu médica el grupo de especialistas y todos los médicos que tienen a cargo y que están formando a hacerte todas las mismas preguntas que ya se hicieron a la mañana y donde todos quieren ver cómo es un abdomen en distensión con Crohn que hace fístulas entonces todos quieren tocarte el cuerpo bueno eso no como una cosa que desquiciaba a los médicos yo les decía no quiero que entres y te vas y no voy a hablar con vos o sea hay un montón de gente que venía la lequice claro como no o sea no no de arriba no o sea no o por ejemplo cosas como que eso también son datos de de internas viste porque las enseñan las otras internas a mi me lo enseñaron las las pacientes de quimioterapia que lo primero que hay que cuidar es la vena porque es lo primero que te destruyen las venas entonces que claro siempre hay una vena que está mejor que la otra entonces obvio la operadora o el operador de extracción que quiere hacer cuerpo como chorizo vaya a dar la deza hasta que no da para más entonces empezar a rotarlas lo cual produce una exigencia en el personal técnico porque el personal técnico porque obviamente es más fácil sacar de una vena la articulación del codo la articulación interna del codo que de la mano por ejemplo requiere menos conocimiento técnico bueno entonces cuidar las venas entonces sí el texto para quien sabe leerlo está lleno de esos detallitos que son detallitos como de de lo que se diría en la antropología de un insider una persona que pasó por esa experiencia y la comparte en el sentido de no hay por qué dejarse avasallar esto que vos decías claro dejarse avasallar permanentemente como no nos dejamos avasallar en nuestros espacios o sea a esta altura ninguna se va de un café o de una pizzería o de lo que fuera porque no te dejan darte unos besos o abrazarte con tu novia de la misma manera no es que el hospital puede hacer lo que quiera con uno por ejemplo pero insisto todo eso como parte de de nuestra investigación independiente así con el grupo de gente con la que estudiamos y demás creo que forma parte de de algo que es anterior que es la casa de brujas y que es ahí donde se configura esta casa esta casa que tenía que ver con destruir los saberes populares y ciertos saberes populares que son del sentido común porque si vos te pones a pensar decir che no me saque sangre siempre la misma vena es casi sentido común digo a uno no se le ocurre hasta que no tiene las venas quemadas por el potasio pero es sentido común y es ahí donde se empezó a configurar una ciencia de la masculinidad hegemónica es decir lo que llamamos el heterosis el heterosis promedio y que se presenta como un saber sin grietas sin fisuras incuestionable por tu propio bien porque siempre es ahí como se vehiculizan las cosas por el bien de una donde no hay ninguna manera supuestamente de oponer resistencias eso como para contestarlo un poco a la señora entrevistada yo estoy calipando tiene un libro que no existe Max un fantástico no lo puedo creer ¿qué es? ¿qué tal te lo sacaste? ahora vengo yo el primero claro yo recuerdo las series independientes impresionadas y los atesoro impresionadas si querés lo puedo compartir bueno voy a pasar un chivo este libro en realidad forma parte de una tetralogía que se llama La guerra del curso que publicaron este año en Francia este es Papá Pitufo no lo llegan a verlo en la tapa está Papá Pitufo todavía lo tengo bueno y forma parte de una bueno como les decía cuatro libros que están en uno que se llama La guerra del curso el primero fue El don de creer que se publicó acá por una editorial que se pronuncia así Cúrcuma y que es esta no sé como decirlo fanzine un poquito mejorado bueno no puedo creer no puedo creer porque no exististe más claro por favor pero para que agarro el libro ahora tenemos el libro habla vos habla paradójicamente alrededor de nuestra facultad hace tanto libro este libro se puede comprar al lado de la facultad de ciencias sociales en Nota al Pie o se puede comprar en Gambito del Fil bueno ya no no hay más claro ya no ya no hay más pero si me fui a buscar más y no había más exactamente no es muy bien porque tenés un incunable en la mano te diría un incunable vos lo tenés yo tengo yo tengo sí tengo uno tengo uno creo a ver ¿cuál podemos leer? esto siempre pasa cuando lees nunca sabés cuál leer sobre todo cuando te toca leer bueno sí voy a leer este voy a leer este justamente porque estamos en la defensoría LGTBIHJK había una época en la época de los blogs que estaba el comando Paco Yamandreu adorable el comando Paco Yamandreu era la época de los blogs fue un tiempo yo lo recuerdo con nostalgia estaba el comando Paco Yamandreu que tenía a su vez la comandante Siete Culos que era una travesti todo porque cuando éramos políticamente incorrectas el mundo era un lugar mucho más hermoso y bueno tenía una comandante Siete Culos que hacía foquismo así decían foquismo HL JK LGTBIQ todo todas las letras ponía bueno en fin Intersex en el programa de la tarde frente a su cirujano no tengo problemas en presentarme frente a mil ojos reflectores y cámaras el frivelado la refrigeración del estudio de TV nos recordará a vos y a mí la camilla y la sala nuestro lecho nupcial me desposaste penetrándome trece veces al mes durante veintiséis años mi tejido elastizando con un tutor reeducándome corrigiéndome adolescente o niño dormido fui vos susurrándome al oído palabras de enamorado vos pigmalión con bisturí yo un mármol ardiente un angelito anestesiado el tajo irreversible despellejarme la vida para que me quiera antropología de la tela audiencia zanjar lijar hurgar hacer mi cuerpo hacerlo concha valva salada la herida sobre mí tu tratamiento me extrañás lo sé turco Julián con su antifaz científico tiene sentimientos me echa de menos objeto de su pasión mi padecimiento tu apetito del cuerpo del sexo del cerebro herramientas técnicas cierras para cimentar mi materialidad tu lugar en la saciedad mi subjetividad no tengo problemas le digo señorita de asistir a su programa en esos términos de todos modos cicatriz insensible es lo que abunda y no le temo ni a pedófilos ni a carniceros el deseo se agota la sangre no es maná toda herida se cierra toda marca es poderosa bueno bueno si yo me hubiera dedicado a hacer poemas hoy estaría mejor esto es lo que yo tendría que haber hecho siempre con todas y cada una de las veces que fui abusada escribir un poema como en este caso y todo estaría mejor luna park en el ritmo de tu locura quiero parir este hijo tuyo por la boca al que llamo con voz de tango o apuleo sentimental de pie urulando y aullando tomadas 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 de mi para luego arrojarme al estante vacío de tu pieza de servicio donde la camarera se llama rubia y es oprimida por tu amigo y el patrón habita allí un cajón polvoriento de viejos fanzines que vos y yo coincidimos cambiaron nuestras vidas pero todo el mundo olvidó todo el mundo o solo vos vos en esa habitación iluminada por la lamparita de tu llama que se extingue yo doy a luz las campanadas cascabeles sonajeros o caballos desbocados que quedaron sueltos en mi habitación cuando te fuiste no hay en mí ni cofres relegados ni viejos juguetes tirados tampoco promesas ni un mundo nuevo en mi corazón de eterna inocencia patos 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 nada pedí que no quisiera dar nada fingí que no pudiera ser armado un modelo ya no más de tu verbo mi masaje ya no más de tu boca de fuego la escanción jamás en la frente el tatuaje de esclava otra más cincelado a fuerza de amor ay patriarcado si pudiera ser otra toleraría esta afrenta y todas sería linda limpia buena madre esposa amante que incondicionalmente amamanta a tu hijo un acto de amor durante cuatro años tirando cuchillas al aire pegando más la piña adrede pero no stop no voy a permitir que te hundas en el cieno de hacerme blasfemar me cagaste la vida todo esto es por tu culpa no la citación llega a mi casa no me entrego stop que parte no quiero hablarte quiero dejarte no entendiste que parte todo es ficción stop que ciñe lo que ciñe y constriñe la entraña abierta por el ave de rapiña carroñera que devora es la pérdida del padre y su golpiza la casa familiar el grito de la madre la traición del hermano es acaso la soledad más desolada en procesión encaminada al funeral que es lo que pega queda gallén de la cien y estalla el vibrante cristal de la demencia en el pecho no me dejes quien habla el padre la madre el hermano la casa yo quien dice lo que dice que decís que dije y vos te volvés ellos no me abandones es una performance el género el melodrama el brote redivivo de la letra familiar y el puño hecho de lengua en la cara bofetón de acciones varias ¿me dejas escapar de esto? recroche tácito no quiero pagar las cuentas de la propiedad privada de una familia que no concebí ¿un acto de amor? así se llama el desatino en esta canción el sexo es el dispositivo por donde emerge el poder el poder agarrarlo tomarlo por su lado resbaladizo el sexo como un bat de baseball meter un home round ser un skinhead pegarle en la cabeza a quien supo ser sujeto y hoy reificación el proceso por el cual nos convertimos en res la cama se convierte en un lecho nupcial algo peor ring de box camión rectangular que transporta ganado matadero juego timba asado choripán ¿cómo es? ¿me repetís que no entendí? lo que te gusta a mí es lo que querés doblegar y si me aceptás en tu vida en todo sentido sentido es lo que hiere tu imperio sobre mi tiempo fantasía de un valiente mundo nuevo continuará aplausos aplausos que no entendí? no perdón no perdón no perdón no perdón no perdón Gracias.